Aquí, con ustedes, no sólo hay gente especializada en transportes, en medios marítimos, en medios terrestres o aeroportuarios, pero hay gente especializada también, fundamentalmente, en infraestructura de parques industriales, como es el modelo exitoso de Guanajuato, Puerto Interior, en donde claramente el diseño y la avanzada de esta infraestructura es el corazón fundamental donde todo se une y donde todo nos da un elemento claro, de avanzar.